hola mis amigos de youtube hoy les traigo un vídeo en donde les diré un sitio en línea para comprar teléfonos sin miedo a que te estafen o roben tu dinero además de tener unos muy buenos precios y una variedad de marcas que sin duda alguna te sorprenderá así que si quieres enterrarte de todo esto quédate hasta el final del vídeo como verás hoy te mostraré un sitio de confianza en el cual puedes adquirir tus teléfonos a un muy buen precio incluso aún mejor de lo que te encontrarías en otros sitios en línea como lo que son telcel copel y otras tiendas que te cobran un precio muy elevado aquí te muestro la página en donde tú podrás adquirir sus dispositivos o terminales a un muy buen precio y es que si comparas con otras tiendas como telcel movistar o alguna departamental como copel y más tiendas que hay en línea te vas a dar cuenta de que en dotto te ofrecen los celulares a un muy buen precio y eso te lo demostraré a continuación con un par de ejemplos nos vamos al apartado de celulares y a continuación tomará de ejemplo a xiaomi claro está que no sólo hay estas marcas hay muchas más por el momento tomaremos a xiaomi como ejemplo para el ejemplo tomamos como comparativa al redmi note 9s como te podrás fijar el terminal lo tienen en un precio de 5 mil 699 pesos en su versión de 128 gigas a continuación vayamos a telcel y comparar en qué precio está en esta tienda podrás notar que el precio es de 8 mil 799 pesos guau es un precio realmente caro incluso trae promoción aquí mismo lo dice ya vemos que de promoción no hay nada pasándonos a la siguiente tienda en línea podemos notar que en este caso es la de copel aquí podrás notar que el mismo dispositivo está el mismo precio que en el de telcel en conclusión puedes notar que la diferencia de precios es enorme te darás cuenta que el mismo note 9s con la misma capacidad tiene una diferencia de 3 mil 100 pesos guau que yo creo que con ese dinero restante te alcanzaría para otro terminal de gama baja como te mencionaba antes encontrarás también otras marcas por lo cual si tienes alguna marca favorita no dudes en checar aquí encontrarás marcas como huawei realme umidigi motorola y varias marcas más una cosa más que hay que agregar es que la tienda a veces se queda sin stock pero no te preocupes doto por lo normal suele reabastecer su stock por lo cual te recomiendo seguirlo en sus redes sociales ya que ahí mismo te avisan cuando vuelva a ver en existencia los dispositivos que tú buscabas así como también el link de la página el cual te ofrecerá un descuento de 50 pesos en tu primera compra así que aprovechalo antes de continuar no olvides si te está gustando este vídeo suscríbete y activa la campanita de notificaciones así no te perderás de ninguno de mis vídeos continuando con otro ejemplo tomamos al huawei y 9 prime con un precio de 5 mil 299 pesos y en cuanto a la página de compra en telcel este está por un precio de 5 mil 789 pesos en el cual si hacemos las cuentas tienen una diferencia de 490 pesos espero que con este par de ejemplos te hayas dado una idea de cuán diferentes son los precios comparados con doto para comprar a continuación te daré un ejemplo de cómo hacerlo tomaremos de ejemplo nuevamente al redmi note 9s aquí escogerás la versión de tu agrado el color que más te guste y si gustas puedes colocar tu código postal para saber en cuántos días podrás tener tu dispositivo en mi caso serían 8 días hábiles y a continuación le das en comprar ahora a continuación la página te mostrará el total a pagar y en esta otra parte podrás escoger el tipo de entrega si la quieres con envío a domicilio o recoger en alguna sucursal desde hl que es la paquetería con la que trabajan le damos a finalizar compra te pasará el siguiente paso que es el de ingresar correo y algunos otros datos de contacto para mantenerte al tanto de tu pedido y también mandarte tu número de guía yo ya tengo mis datos guardados por lo cual a mí ya no me los pide pero a ti que es tu primera vez te los pedirá en el tercer paso te mostrarán tus datos de identificación y la dirección de envío en la cual tú gustes recibir tu paquete y en esta otra parte el resumen de lo que vas a comprar por último te pide la forma de pago tarjeta de crédito tarjeta de débito paypal mercado pago pago en oxxo pago a plazo sin tarjeta y por último transferencia bancaria por último le darías en confirmar compra y esperarías a que se confirme tu pedido el tiempo que se tardará en confirmar ya dependerá el del pago que hayas hecho en mi caso sólo he pagado con tarjeta de débito y en un par de horas no me han confirmado mis pedidos ya por último tocaría esperar tu paquete y disfrutar de tu terminal espero te haya gustado esta recomendación de tienda en línea claro hay más tiendas que valen la pena así que apoya en este vídeo y te estaré compartiendo otras tiendas en las cuales podrás adquirir tus teléfonos a un muy buen precio es todo por este vídeo y no lo olvides si te gustó regálame un like suscríbete y activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo bye y